Tuvimos una reunión anticipada con el Secretario de Gobierno que tiene las funciones también de gestión de riesgo para el municipio. Estuvimos charlando sobre las problemáticas del municipio. Manifiestan una infinidad de necesidades, por supuesto. Dentro de la Administración Municipal contamos con la maquinaria amarilla que cuenta gestión de riesgo departamental y sistema de gestión de riesgo departamental en donde se busca intervenir puntos. Bajo esta premisa estuvimos analizando la posibilidad dentro de los proyectos que se van a presentar por parte de la Secretaría para gestionar superávit y realizar unos contracréditos e intentar priorizar unos puntos del municipio de Fortúl con el fin de intervenir prioritariamente los más críticos de acá del sector. Fueron uno de los temas que tocamos con el señor alcalde y con el señor secretario de Gobierno y estamos prestos para seguir charlando y seguir discutiendo estas problemáticas de acá del municipio. ¿Y cuáles son los puntos neuráticos que necesitan en este momento mayor atención? Bueno, el secretario nos mencionaba muchísimos puntos. En efecto, no podemos en este momento hablar de obras definitivas porque por gestión de riesgo y por recursos del sistema general de regalías no se pueden realizar obras de mitigación sino solamente obras definitivas. En este momento presupuestados por parte del municipio no tenemos recursos, por parte del departamento, perdón, no tenemos recursos, sino solamente los puntos que podamos intervenir con la maquinaria. Precisamente para poder determinar esos puntos hay que empezar en la etapa de planeación de ese proyecto y hacer las visitas pertinentes, identificar si el municipio en su momento cuenta o no con una calamidad pública vigente y de no ser así, hacer las visitas pertinentes para ir adelantando los trámites ambientales que haya que definir. No podríamos en este momento determinar qué puntos son porque pues hasta el momento el presupuesto no se ha establecido, tampoco se han hecho las reuniones pertinentes con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para determinar los puntos, pero pues estamos en conversaciones, como les mencionaba, con el señor secretario de Gobierno de acá del municipio. Secretario, ya prácticamente se está avicinando el invierno, ¿ya hay algunas políticas por parte del gobierno departamental para mitigar? Hemos tenido muchas reuniones por parte del gobierno departamental en lo que se avecina la temporada de lluvias, hemos analizado muchas estrategias, hay muchos proyectos que se han establecido por el departamento para todos los municipios, en especial para acá el municipio de Fortul, que ya más adelante el señor gobernador mencionará uno que otro proyecto que va a ser de obra definitiva para el municipio. Sin embargo, desde el gobierno departamental lo que queremos ahorita con la operación de la maquinaria es intentar priorizar puntos de todo el departamento y por supuesto del municipio de Fortul para intervenirlos.